Las ideas no tienen género, pero la sociedad tiene estereotipos creados sobre algunas cosas y esto hace que sea más difícil para las mujeres entrar a espacios que son tradicionalmente masculinos, como por ejemplo la política. En el ranking mundial, nuestro país tiene menos representación femenina en el Parlamento que los países árabes. Esto habla de una resistencia cultural nacional a la que hay que hacerle frente ya, porque necesitamos a más mujeres que nos representen, porque las capacidades sobran y las ideas también. Pone tu cuota.